Ya tú sabes, dice Feli Hungría, que él se siente orgulloso de su sonrisa y su sexapil. ¿Con qué? Será tu sonrisa, será tu sonrisa, algo en tu cara me fascina. Te bendiste, Feli Hungría, va a seguir. Será tu sonrisa. ¿Se hizo el tipo? Sí. Ay, 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 Dios mío. Esto sí debe de haber que estar loco. Ay, 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 Dios mío. Vamos a ver, mira cómo está la gente. Buenas. Profesor. Dígame líder. Pero voy bien de tanque legal que me gané. Ajá. Por todo esto que es el tapón, casi no me cabe en el carro de los grandes. Ah, pero qué bien, ¿ya viniste por aquí? La entregamos. Ya se entregó, bueno. Se le entregó su tanque de gás, dura gás. El mejor, el mejor, el dura gás. Así en un cilindro. Dios mío. Aló, buenas, buenas. 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 Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oye, yo estoy llamando porque tengo una queja. Adelante. Oye, yo quiero saber qué, a qué es lo que el señor te llamó antes, qué es pelo bueno para él, porque realmente no sé cuál es el pelo que le hace daño al otro. ¿Es verdad? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cómo fue el asunto? ¿Cuál es el pelo bueno? ¿Cuál es el pelo malo? Ya entendi. ¿Cuál es la definición realmente? ¿Pelo bueno es lo que tenía Ricarena antes? No, no, no. Si tú el otro le decía a Bárbaro Ricarena. No, sí. Es el pelo muerto. ¿Te digo la verdad, eso es un pelo malo? ¿Por qué? Porque se menea cada rato con el virus. ¿Y pelo bueno es el que te queda tranquilo todo el tiempo? El Correa tiene el pelo bueno. Por eso el Correa tiene el pelo bueno. El pelo bueno es el que no se cae, yo creo. ¿Eh? ¿Pelo... Tú sabes que en mis rizos le ponen una multa de 50 pesos cada vez que una gente dice pelo malo. ¿A dónde? En mis rizos. ¿Cómo en mis rizos? El salón que yo voy. Ajá. Si tú dices pelo malo, 50 pesos de multa. ¿Por qué no hay pelo malo? Hay pelo rizo y pelo... ¿Pelo liso? No, eso es una disminución de querer que la gente se sienta. Dios mío. Porque las cosas tienen su nombre por lo que se lo merecen. Si yo no soy blanca, no me pueden decir que soy blanca. Entonces hay un pelo que su textura es tan difícil... Pero uno entra un peine y se rompe. Y hay una cosa... Si uno entra un peine y hace otra cosa con ese pelo. Y se le dice malo porque es una cultura de hace mucho tiempo. ¿Por qué la gente coge lucha con la verdad? Dios mío. Yo no entiendo. ¿Por qué uno es malo? Claro que sí. Es diferente. No, no, no. Hay caco, tú y yo 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 y yo. No, 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 no es malo, doctor. Ah, Dios, claro. Eso es malo. Me atreveña y a ver si está malo. Y está más cuidado que muchos pero que no tienen risos. Ah, eso sí. Ah, no, eso de cuidado es otra cosa. Lo cuide. No, 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 no. Dime, mi amor, te oigo. Ah, oye, yo siento mi rostro que me gusta, la mamacita, que relacionada con el pelo bueno, malo, y ya amada a las chicas. Señores, no a todo el mundo le queda bien esta moda. Cuántas mujeres feas con este moño, que parece un colchón que le cayó un ratón. Ay, mi madre. Horrible. Con los cabellos es dicho que no a todo el mundo le queda bien esa moda a la mujer. No, no le queda bien. En otro orden, el rasgo de mi cuerpo, que más me gusta, que paso ahora, contemplándolo, son mis senos. ¿Tú qué? Mi seno. ¿Tus uñas? Seno, seno, seno. Ah, tus senos. ¿Tú no fuiste seno con uñas? Guau, que no lo oí bien. No se oía bien. O sea, tus senos. Sí, mi seno me encanta. Guau, ¿y qué de especial tienen tus senos? Son las cinco de la tarde. No, pero con todo respeto, yo tengo un gusto muy bien proporcionado. Este es un programa de entretenimiento, los pornográficos. Perdón, perdón. Doctora, que hay un chance, espérese. No, no, no. Además, miren la hora y esto lo oye toda la familia. Tú lo llamas que te va a dar su teléfono. Pero ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esta moral, doctora? Ninguno. Mira el horario de este trabajo. Este es un trabajo de la familia dominicana. Porque yo trabajo aquí en esa tienda. ¡Quinta, quinta, quinta! Ya acabo el tema. ¡Quinta! ¡Tiene el boletín, tiene el boletín! Me voy, güey, dice el tórax. ¡Buenas! 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 ¿Para cuándo? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Se perdió ese índole! ¡Papá! ¡Poqui santo! ¡Dime mi hermano! ¡Por favor, la autora que pereza! ¡Buenas! 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 ¡Dime! ¡Hola, bello! ¡Hola, mi amor! ¡No perdimos ese índole! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Las dólares! ¡Las dólares! Ay, mi amor, me voy a proteger. Ay, maracita. Eso fue hacer mucho, tráncale, eso fue hacer mucho, tráncale. Pero tráncale, eso fue hacer mucho, tráncale. Tráncale, eso fue hacer mucho. Eso fue sin falsa.